pero también va a tener la oportunidad de cincerejo de salir en el volumen 54 yo quiero ver toda la gente de cincerejo con la mano arriba pero vamos a la emoción me quiero ver todo cincerejo cuando llegue ahora el peruque todo el mundo arriba lo que sea cuando yo le digo lo que sea lo que sea lo que sea puede ser los pañuelos puede ser los zapatos puede ser las medias puede ser la gorra puede ser los graciales los patanos y los hombres las mujeres no siguen en el pan las que no tengan miedo en el pan que estamos aquí en las cuatro puertas nos vamos a levantar a la urna 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 que si se ve, si se ve si no hay silla agarren las que están allá, que están en una silla que están desolvadas pero vamos a ver donde está algo que sea blanco y puede ser una silla ve, síganlo ¡Luego, lujoso! ¡Luego, lujoso! ¡Muchitas locas, locas! ¡Luego, lujoso! ¡Luego, lujoso, lujoso! ¡Muchitas locas, locas! ¡Muchitas locas, locas! ¡Gracias, es el cielo de tu hogar! ¡La oportunidad de tenerla! ¡La pasada, la vez pasada y de igual que se se vea! ¡Lazonamos! ¡Y está pegando el Cicero! ¡A la vuelta uno! ¡A la vuelta dos! ¡A la vuelta de este mundo! Foxto! 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 Yo quiero ver a todo mundo aquí descaminado. Yo quiero. Yo quiero ver suerte en este puesto, lo quiero ver suerte de azul, suerte 2160 Un fuerte rojo todo el mundo hay además crema. Todo el mundo es descaminado, yo quiero ver porque aquí nadie quede colesterol. Aquí todos somos lives. ¿Usted se queda por los de atrás o los de aquí adelante? El hecho muera. Bueno por supuesto que me voy con FTOS no me quedes mal la chabuelita los míos de aquí de camisado la chabuelita de camisado la chabuelita la chabuelita la chabuelita la chabuelita yo me llamo las mujeres lindas y sinceros cuando yo diga a la una la doy a usted las mujeres lindas y sinceros gritan duro vamos a darle a este hombre aquí de camisado a la una donde están las mujeres lindas y donde están los chabuelitas la chabuelita la chabuelita la chabuelita la chabuelita la chabuelita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!